¡Suscríbete al canal! E3, eso que ven ahí, esa cajita llena de cables en la parte de atrás, es un muy bonito OUYA, ahora hay que ver cómo corre esa madre. Nintendo es esta empresa que se hace videojuegos, ¿no? Que domingo vamos a tener, ¿verdad? Nintendo es punto y aparte. Y es más, yo como arquitecto, güey, prometo que cualquiera que me mande fotos de su casa, te digo qué opinas, güey. ¡Guau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy esta pinchísima, güey, pero hay un buen trozo de tendencia. Va a salir en la vista. ¡Carquitectura finche! Huele a Pepsi Cart, ¿no? Creo que ese es el... No sé, ¿a qué huele a Edwin? Jerry no quiere presentar. Esto es Q-Up. Hay una cámara, güey, perdón, es que... Esto es Q-Up. Estoy acostumbrado, lo dije, chupo a parar. ¿Quieres toda? Ya digo, pues va, ¿qué quieres? ¿Te afirmo algo? Atomix Arcade presenta el torneo de Street Fighter II y al terminar partidos políticos. Ese de ahí es joven Paul. Paul es joven y por eso le gusta Pokémon. ¿Por qué te gusta Pokémon, joven Paul? Porque soy joven. ¿Qué? ¿No? Le vamos a poner 100, calificación perfecta en Atomix. ¿No? ¿No van a dejar? ¿Por qué? Que no es película interactiva, porque no es esas madres que están de moda ahorita. ¿Y luego luego salieron los indignados así? Mario Galaxy era más ambicioso. Mario Galaxy era algo más abierto. ¡Ah, caray! Pero no es mi estilo. Ya me veo, ¿gangster? Esta edición automáticamente vale más ya por la gorra usada por él. Es bien que suelen realizar. Sí. De acuerdo, eso es un buen punto, Neto. Esto no es cuestión de nosotros, es directamente de la victoria. Esa es la razón por la cual si tú ves que hay un soldado de Metallica, por ejemplo, que traen su parafernalia, un soldado de Madonna, por ejemplo, el día del concierto, suele ser el día del concierto, dos, tres días antes, que dicen, este, hay más boletos, justamente por eso, porque ni siquiera el auditorio, Madonna no se va a... Ya está el Lego, Lego Master Chief, la estatuita por ahí, para que la banda se tome la foto. ¿Qué tal comunidad? ¿Qué tal comunidad? ¿Cómo están, banda de Atomix? Me encuentro aquí reunido con buenos compas para hablar acerca del lanzamiento de las consolas de octava generación. Me he prometido no volver a usar herramientas en este show. Entonces, esto es lo más cercano que van a tener en Atomix Live, así que disfrútenlo. Pero no por siempre, Clau. No es en vivo esto, Clau, no es en vivo. No le hagan caso a Clau, lo que pasa es que ha tenido una semana muy mala, mucho concierto y muchas ondas y muchos mails. Y vamos a ver el hipermanual que trae, así un... Sí, trae algo de papel. Puro chino. El churrumay también es una parte de dos vertientes de pensamiento, güey. El churrumay divide a la gente. ¿Churrumay? ¿Qué papas? Está increíble después de nadar, güey. No, trae un monopoli y yo dije, ah, pues el Street Fighter para que esté más chido. Y luego comentaría que su intención era hacer lo que... Ah, mira, bueno, vamos a abrir este. A ver. Ahora, pásame la cajita. Eh... Pues supongo que es para colocarlo en algún lado. No sé, coca, ¿esto para qué es? No, de esto. Ay, Panda de Atomics, bienvenidos a un Atomics Unboxing. Es que ya últimamente sacamos tanto contenido que ni sé cuál es cuál. Sí, por eso mismo. Veale, fíjense muy bien en el Channel Guide cuál es el nombre de este programa para que no se confundan. Ya, a mí esto parece una engrapadora sota, pero... ¿Sabían el material que tiene aquí, de pirata? Ajá, de pirata. ¿Por qué estás tú en un entorno así, güey? O sea, ¿tu egoísmo priista? No, güey, pues no, es panista. Egoísmo priista. Es panista, eso ya es más neoliberal. Eso es hispanismo puro. Por eso está la puerta azul ahí. ¿Qué te sé? Vile, 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 ojo de robot. Bien, esta es la caja sin el poder de Japón que la rodea. Va. Joven Paul, que va a ser el primero en sumergirse en la experiencia de Oculus Rift. ¡Estoy emocionado! ¿Estás emocionado? Me preguntó, joven Paul, pero... Métete el dedo, fan de Mario Galaxy que cree que 3D World es menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!